La Bailarina Española Han hecho bien en quitar el banderón de la acera Porque si está la bandera No sé Yo no puedo entrar Ya llega la bailarina Soberbia y pálida llega ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal Es divina Lleva un sombrero torero Y una capa carmesí Lo mismo que un alelí Que se pusiese un sombrero Se ve de paso la ceja Seca de moro traidora Y la mina va a demorar Y como nieve la vega Olé, 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 olé Déjenla Que baile solar Que lo bonita estampán La Bailarina Española Olé, 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 olé Déjenla Que baile solar Preludian Va la luz Y se le embata Y montón La Virgen de la Asunción Bailando, bailando a luz Alza, retando a la cuarenten Cruzas y alamos Por la monta En alto el brazo levantar Mueve despacio el pie ardiente Olé, 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 olé Déjenla Que baile solar Que lo bonita estampán La Bailarina Española Olé, olé, olé Déjenla Que baile solar Replica con los tacones El tablado salamera Como si la tabla fuera Tablado de corazones Y va el convite Creciendo en la llama de los ojos Y el manto de flecos rojos Se va en el aire meciendo Súbito de un salto arranca Úntase Se fiebra, gira Abre en dos la cachemira Le parece la bata blanca El cuerpo se ve y ondea La boca abierta provoca Es una rosa la boca Lentamente taconea Recoge de un débil giro El manto de flecos rojos Se va cerrando los ojos Se va como en un suspiro Baila muy bien la española Es blanco y rojo el manto Vuelve posta a su rincón El alma trémula y sona Que la mamma bonita es campan La bailarina es española Ole con ole con ole Que la mamma bonita es campan Que la mamma bonita es campan La bailarina es española Ella sona Que la mamma bonita es campan Que la mamma bonita es campan Que la mamma bonita es campan